Dándole la bienvenida a cada uno de los usuarios que nos sintoniza a nivel nacional estaremos abordando lo que es el tema de los animalitos hoy día domingo Venezuela 22 de julio año 2018 cierre de semana y también estaremos hablando un poco sobre la MLB con gran autoridad y eso si con gran efectividad estaremos hoy indicando buena información para que usted cierre semana ganando así que le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y éxito en esta jornada cierre de semana nos metemos con lo que es el autoactivo Venezuela donde la información ya la tenemos confirmada les puse una tripocha, un trío de informaciones de animalitos que me gustan de fijo son los que dan en las combinaciones numerológicas son los que salen con mucha más claridad en la pirámide y esos tres animalitos hoy me gustan de fijo en el día de ayer matamos la liga Venezuela se consiguió de sobra para el viste encebollado matamos a las nueve con el camello y a las once de la mañana con el pescado lo más fijo y el especial hoy a seguir ganando, a seguir consiguiendo porque mantenemos una buena efectividad durante este fin de semana así que envía desde ya lo que es la palabra loto, loto, loto al número 1224 tres tizas, Venezuela tres pedradas que me gustan para que usted le dé la culminación a la semana a todo dar en positivo con buen pie para que usted mañana amanezca tranquilo, contento y feliz con los bolsillos, bueno, bien buchuos bien llenos de bastante efectivo bastante dinerito así que en este momento desde Digitel, desde Movistar envíe la palabra loto al número 1224 con información precisa y exclusiva para loto activo el cerdo es el regalo en el día de hoy domingo 22 de julio y nos metemos con lo que es la granjita Venezuela en el día de ayer nos fuimos en blanco en la granjita la información estuvo completamente cruzada hoy nos vamos por la serie del 20 los tres animales están colocados allí están plasmados y esos tres animalitos hoy bueno tienen proyecciones bastante altas para que revienten la invitación para las primeras 150 personas para que desde ya tomen su teléfono celular y envíen la palabra granjita al número 1224 me gusta tanto la serie del 20 que el regalo también va por allí el samuro al 28 me gusta como regalito para la granjita así que lo que más me gusta lo que más me encanta lo que hoy no se pela en la granjita usted se lo lleva enviando la palabra granjita al número 1224 y hay tres informaciones confirmadas no hay caída en el día de hoy bastante vida y estaremos consiguiendo ese desquite hoy estaremos culminando la semana matando la partida con tres datazos mata banqueros así que envíe la palabra granjita a las 1224 no olvide el plan VIP para el autoactivo y la granjita por separados allí si usted desea jugar el autoactivo lo puede hacer si usted desea jugar la granjita también si desea las dos loterías también puede cancelar allí las dos loterías y estará jugando durante una semana ayer yo les dije que habíamos retomado el plan VIP y le mandé para las 9 el camello Venezuela fíjense que les mandé para las 9 y 10 de la mañana el camello y el pescado bueno salió el camello a las 9 de la mañana matamos la partida y a las 10 rodamos y a las 11 termina saliendo el pescado y no lo repetí como me dolió pero conseguimos tempranito y no se jugó más con ese camello que nos dio las grandes ganancias nos dio las pacas Venezuela en el día de ayer plan VIP 0424 610 6319 escríbame vía whatsapp envíe mensaje de voz mensaje de texto vía whatsapp que ahí yo le estaré respondiendo al tiro para que se den cuenta de la efectividad jugamos poco sorteo básicamente en horas de la mañana para que se consiga allí para el almuerzo para el vistecito encebollado el marranito encebollado y usted durante la tarde y parte de la noche tranquilo y relajado esperando el otro día para que siga consiguiendo hoy hay información ganadora en el plan VIP 0424 610 6319 también activada la información para lotoselva Venezuela hoy el cerdo es el regalo en esa lotería y pendiente que hay dos informaciones por la serie del 20 que hoy están bueno están que revientan las aulas estos dos animalitos y el explosivo A por la serie del 10 al 19 son 3 megadatazos de los avispados los pesos pesados colocando grandes cantidades de dinero desde anoche me enteré de este movimiento de esta movida de esta precisa y se las estoy indicando las estoy compartiendo con todos ustedes a través de la mensajería de texto así que hoy domingo cierre de semana las primeras 50 personas que envíen la palabra selva al número 1224 estarán siendo privilegiadas con esa información de los bandidos el hombre del maletín colocando grandes cantidades de dinero y por supuesto usted se entera desde ya de esa información así que envíe la palabra selva selva al número 1224 y también tenemos activada lo que es la información de la granja millonaria ayer matamos en lotoselva se me había pasado conseguimos con la rana y conseguimos con el pavo que fue el regalito y en la granja millonaria matamos con la iguana y por supuesto hoy también estaremos ganando allí una vez más y en días consecutivos para que usted bueno se despreocupe consiga el resuelve sabemos que anda mamando y loco y por eso siempre se los digo con la información que estamos que siempre ofrecemos día tras día usted consigue ese alivio ese segundo aire ese respiro y hoy en la granja millonaria la jugada de los maracuchos no se pela así que llévesela desde ya enviando la palabra granja al número 1224 el chivo es el regalo en el día de hoy así que allí tienen la información la guía completa la numerología las combinaciones que más están gustando de última hora lo que está dando la pirámide los cálculos ganadores toda esa información enviando la palabra loto granjita selva granja a la 1224 seleccione la lotería de su preferencia o la que usted tenga la posibilidad de jugar plan VIP loto activo la granjita 0424 610 6319 un precio bastante económico acorde allí con el tipo de información que estamos manejando y usted conoce el pulso de nuestro plan VIP afíliese desde ya 0424 610 6319 repetimos los regalos loto activo el cerdo la granjita el zamuro loto selva el cerdo y la granja millonaria el chivo de aquí abajo me gusta la manito con ledito hacia arriba un clic allí para que se expanda aún más hayan más ganadores a nivel nacional nos metemos ahora con la MLB ya activada la palabra directa que va invicto esta semana va invicto y no jugamos el invicto nada más y nada menos que con esa responsabilidad grande de que la información se vaya perfecta durante esta semana les puse un equipo runeline equipo que anda bateando equipo que anda con una alineación bastante sana no hay lesiones equipo que anda inspirado bueno repartiendo palo por aquí repartiendo palo por allá y una rotación abridora que viene haciendo su trabajo hoy este lanzador va a estar cuchillo me gusta el robo este equipo envíe la palabra directa a las 12 24 para lo más fijo de la jornada dominical y también tenemos activada la etiqueta MLB para que se lleve el reporte completo en el día de hoy por ahí hay varios equipos que están caros pendiente que hay varios de ellos que a mí no me gustan equipos que andan de cama ojo pelado pendiente para que no me los dejen mamando y loco envíe MLB a las 12 24 la baja de Oakland me gusta como regalo en el día de hoy enfrente en casa al equipo de los gigantes de San Francisco juego Interliga y para mí será un duelazo de lanzadores en el coliseo de Oakland así que me gusta la baja en ese juego entre gigantes de San Francisco y el equipo de los atléticos de Oakland envíe directa envíe MLB a las 12 24 plan VIP 0424 610 6319 me voy despidiendo excelente domingo para todos mañana estaremos en una edición más y sobre todo con mucha más información para que usted siempre esté nutrido y esté pendiente esté en la onda ganadora con nuestra información gran día para todos para todos para todos para todos los atléticos de la onda para todos los atléticos de la onda